Hola, hola, aquí mochitas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien, el día de hoy les traigo un maquillaje en tonos rojos con la colección de Colourpop Niñas de Cerezas Así que bueno, el indirecto de sus productos se los voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna quisiera ir a comprar Niñas, tienen código de descuento que se los voy a estar dejando aquí en pantallita En esta cajita de aquí me vienen sus productos Niñas, la verdad es que está súper bonita la cajita, ni para botarla Yo la voy a poner al revés y la voy a guardar por ahí arriba para que se quede así de recuerdo Niñas, está muy 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 bonito, ahí están los productos, ahorita se los voy a mostrar Y si mi cara está un poco hinchada y la cosa, ahorita es súper temprano El primer producto es este de aquí, niñas, que está muy 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 bonita la paletita, niñas Vean, es así y tiene adentro su protección, como siempre Y adentro estén estos tonos de aquí Son en puro tonos rojos, niñas, así súper bonitos Así que vamos a hacernos un maquillaje súper perrón en tonos rojitos También viene su espejito, niñas, la verdad todo está súper bonita de esta colección Y aquí está el espejito, me súper encantó, así en bolita, niñas Está precioso, vean Muy 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 bello Y ahora, niñas, vienen tres delineadores, como pueden ver aquí Y son estos tres de aquí, entonces voy a ir enseñándoles Y el primero va a ser este blanco de aquí, que no es blanco, así es blanco Es blanco, niñas, ok ¿Qué es? ¡Ay! Es un delineador blanco, está muy muy perrón Yo ya tengo otros de este blanco y pintan súper súper bien, se los garantizo Y después son delineadores para ojo O pueden ser para delinear también por aquí, pero a mí me gusta más para ojo Hoy creo que voy a probar a hacerlo en otra parte que no sea en la línea del agua Entonces, son dos colores Este de aquí es más o menos, sí, bien rojito Este color de aquí es un rojo tirando para rosa Oscuro, no sé Y este de aquí sí es rojo rojo Ok ¿Qué se llama? A ver, ¿cómo se llama? Chiripipay Chiripay Algo así Y el otro era Jubileo Jubileo Ok, niñas, también vienen estos dos rubores líquidos Que hoy creo que vamos a hacer un maquillaje Así como que esos iguales de Instagram Súper rojitos, ven los cachetitos Y nos vamos a dibujar dos cerecitas Y bueno, pues algo así Entonces estos de aquí son los rubores Que también nos vamos a poner un montón, niñas Vienen unos labiales La verdad es que estos los quiero probar Se me antojaron probar muchísimo La verdad no sé qué tal serán Según duran muchísimo Así que vamos a ver Bueno, son así Y bueno, despuesito vamos a utilizar seguramente este de aquí Que está perrón Voy a ponerlo en la mano para que ustedes vean, ok El primer color es así Vean Está muy, 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 muy bonito Y lo único que ya nos va a faltar labios, niñas Para poner esto Y el otro color es así Es más o menos los tonos de lo que son los delineadores de aquí, niñas Un rojo bien, pues, intenso Y el otro, otro rojo medio sangría, digamos Aparte de eso, pues, vienen estos ganchitos de aquí Que traen, pues, unas cerecitas Ay, niñas Están muy bonitos, la verdad A mí me súper encantó todo Todo, todo Ustedes qué dicen Déjenme en los comentarios Qué les pareció Sí o no, no, no Sí, sí La verdad, bueno A mí sí me encantó Ahora sí, manos a la obra Y vamos a hacer nuestro maquillaje Ok, niñas Pues lo primero que vamos a hacer Es ponernos una prebase para sombras Para que nuestras sombras pigmenten Y también tengan mejor duración e intensidad Así que, bueno Lo que yo estoy utilizando Es este de Jayce, niñas Que es la... El tono neutral Tienen código descuento Que es Kimonchitol Ok, niñas Bueno, el tono del color que voy a utilizar Va a ser este color de aquí Yo creo Voy a estar cogiendo una brocha dedo color, niñas Esta de aquí es la número 132, niñas Es así Súper para difuminar Ok, niñas Bueno, entonces voy a estar viniendo Poquito a poquito de aquí Y voy a estar Este, difuminándolo a la vez, ok Colocando y difuminándolo Hacia arriba Ok, de esta manera Aquí vamos a dejar como un pequeño espacio Porque le quiero poner una sombra satinada Pero aún no sé Es que también quiero hacer un delineado Así que dejen ahorita Le checo todo súper bien Entonces, como ya pueden ver Las sombras pigmentan Pues súper bien Como siempre No hay sombra que no pigmente La verdad Bueno, entonces Voy, voy Y vamos a difuminar Aquí suavemente Bueno, bueno, ok Entonces Aquí lo van subiendo y subiendo Las brochas de este color Están súper suavecitas, niñas Súper, súper Me encantaron Cómo funciona aquí con las sombras Y pues las sombras bien perronas Ahí haciendo su mayor pigmentación Bien perris Cherries perris Aquí nosotras Ok, niñas Como pueden ver Más o menos así Entonces voy a subirle aquí Un poquitín más, ok Nomás que sacuden su brocha Y luego pues lo vamos a Aquí a difuminar Un poquitito En nuestro párpado caído Me asusté Pensé que no estaba grabando Y hablando como loca Ok Listo Como pueden ver así Ok, niñas Bueno, en la parte de aquí Ya me hice este ojito Así para no demorarnos Muchísimo Y aquí me tengo que dibujar Mis cerezas Las cerezas perronas Bueno, entonces Ahora voy a estar aplicando El tono Ahora voy a estar aplicando Este tono de aquí Niñas, ok Que tiene un poco De brillitos Entonces Ahí me voy a estar Aplicando El brillito Ok Más o menos así Como que casi es Del mismo color Solamente que los otros Tampoco se iban a ver Tanto Este de aquí Era el que más Satinado se ve Niñas Así que bueno Así niñas Poquito a poquito Pero así Ahora van a pasar A este Difuminar Niñas Difuminar Me voy a hacer este Y regreso Voy a venirme Con una toallita Desmaquillante Y Vamos a limpiar Aunque no tengo uñas Hoy Pero vamos a limpiar Ok Más o menos Así Igual Y me voy a hacer Un Un delineado Perdón Listo Niñas Vamos a hacer Un delineado Así como gatito Según yo Más o menos así Ok Ok pues Más o menos así Niñas Que no sea tan Escandaloso Ok niñas Bueno entonces Vamos a estar Cogiendo ahora sí El delineador Blanco Y vamos a hacer Igual que este De aquí Un delineado Encima Ahí está Niñas Niñas Estaré Estaré utilizando El mismo color Para la parte De aquí abajo Niñas Con la brocha 161 Y bueno pues Entonces Vámonos a Colocarlo Justamente Ahí abajito Ok Con mucho Cuidadito Se lo van Difuminando Poquito a poquito Niñas Ya me dice lo que es El rostro Porque como voy a dibujar No sé No quiero que se pase El video A media hora Así que Con que sea De 20 De 20 A 25 minutos Ya está bien Pero media hora no Y bueno Más o menos así Niñas Entonces Aquí venimos También Iba a utilizar Rojo Pero como voy a dibujar Las cerezas Y pues Las voy a pintar De rojito Pues como Que haya mucho rojo Niñas Me voy a estar Haciendo un Delineado Aquí En el lagrimal Chiquitas Para que Hacernos Como unos Ojitos Así De gato Bueno Más o menos así Entonces Ahí voy a estar Poniendo Ok niñas Ya me puse Las pestañitas Y bueno ¿Saben qué me olvidé? Es de hacerme Esto del rubor Voy a ponerlo En seco A ver qué tal Ojalá no la friegue Pero bueno Voy a estar Utilizando Este de aquí Ahí está el nombre Y vamos a ver Qué tal Pues No sé Viene con su Protección Niñas Ok niñas Ahí está Ya puse En mi dedo Así que vamos a ver Voy a hacer Primero esta zona De aquí Porque Si es que era frío Pues por este lado Me tomo la foto Ay me muero Ok Y ahí vamos Bueno Hasta el momento Pues no se ve mal Es que realmente Me olvidé Hacerlo antes Junto con la base Y toda la cosa Niñas Pero no No se está viendo mal O quizás sea Porque No tengo Este Mucha base O sea Mi cobertura No está tan Una tan 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 fea Tan 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 mucho Ahí está Después me lo voy a repasar Con el polvo Y a ver Qué tal Queda Niñas Así Ya que por aquí Me voy a dibujar Lo que es la cereza Niñas Espíricas Listo Bueno No se ve tan mal Creo yo Ay Voy a hacerme un contorno Rapidito Para de ahí Ya hacer mi Este Mi cereza Entonces Por aquí Por aquí Ahorita Me puse Este Con lo El Estoy utilizando La paleta De Anastasia Para hacerme El contorno Niñas Y también La brocha De Do Color Que en la cajita De información También estará El indirecto De su tienda Ok Niñas Bueno Entonces Voy a ponerme Antes de hacerme La El dibujito Un poco De iluminador Estoy utilizando La brocha De Do Color También La verdad Es que no me gustaban Los abanicos Pero pues Esta si me gustó Mucho Ahí está Listo Un poquito Aquí encima De los labios Otro poquito Por aquí Y en la nariz Pues ya me puse Pero Pues así ¿Qué tal Les va pareciendo El look Niñas? Entonces Ahorita Voy a utilizar El delineador De Color Pop Uno en tono verde Ahí pueden ver El nombre Y voy a estar Haciéndome Las hojitas Ok Espero me salga bien A ver Ok Las Hojitas Después Lo voy a repasar Ahí con Negro Y hacerle Los detallitos Más bonitos Así Niñas Luego ahí Un poco La hojita Otra vez De ahí Dos Este Las dos Ramitas Más o menos Ok Dejen Hasta por aquí Ok Así Entonces ahí voy a venir Con el delineador El rojo Niñas Este de aquí Que se llama Cherry Pie Ok Cherry Pie Y voy a estar haciendo Pues mis Mis bolas Aquí Y la voy a pintar Luego aquí También Bien Así Y lo Pintan Niñas Ok Niñas Bueno Entonces aquí Voy a estar Difuminando Un poquito De marrón Así Más o menos Ahorita le quiero Hacer un poquito Lo voy a repasar Con un delineador Rojo Que tengo Líquido Las cerecitas Ahí está Niñas Y a las hojitas Pues si es opcional Si quieren Le hacen las ramitas Si no Pues ya lo dejan Así como estaba Listo Ahora voy a agarrarme Un delineador rojo Ok Niñas Aquí El delineador rojo También es de color Pop Es el Tono Este Ay ¿Cómo se llama? Trimmy Trimmy No sé cómo se diga Ok Entonces ahora Vamos a repasar Las cerezas Con mucho cuidado Esas repasaditas Como que se miran Un poquito más reales Y Voy a Hacerle Un este Como el delineador Blanco Las cosillas Blanquitas Que traen Las cerezas Por aquí El brillito Ok Niñas Bueno Entonces Ya me hice En este lado Como pueden ver Las cosillas Blanquitas Entonces aquí Van a hacerse Como Medio Un punto Y van a Poner Como una curva Y aquí Hacen lo mismo Así Dejen Lo voy a Volver a repasar Para que se mire Más Intensos Ok Niñas Bueno Ya terminamos Con nuestras cerezas Ya le pasé Unas cuantas veces El color blanco Para que se note Mejor Y bueno Pues así Ya nos quedaría Nuestro maquillaje Espero que si les haya gustado Aunque con este look No se puede salir a la calle Pero Para la foto Y toda la cosa Está bonito Bueno Entonces voy a estar Utilizando ahora El labial Niñas Que es Este El nombre Que está aquí Espérame Aquí está Ok Este nombre Ok Niñas Entonces voy a estar Colocándolo Es como Una Tinta Entonces Ok Así Niñas Se lo difumina Todo Alrededor De su labio Entonces voy a estar Con el niño Teniendo más producto Ahí En medio Solo en medio Y listo Ahí ya nos quedaría La verdad Es que amé Este labial Está perfectísimo Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Este de aquí Si era el resultado De este look Espero que si les haya gustado Ya me puse Lo que son Los ganchitos Prendedores Y bueno Pues así ya quedaría Espero que si les haya gustado A mi me super encantó Y bueno Pues si les gustó Este look No olviden dejar Sus deditos arriba Compartan este tutorial De esta manera Me apoyarían muchísimo Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Ya saben que En los productos Les estaré dejando En la cajita de información El indirecto De su tienda Así que bueno Yo ya me despido Y nos vemos Hasta el próximo tutorial Niñas y niños